Gracias Marlon, así es, continuamos con información de la región. En el Carmen de Bolívar, un hombre fue capturado por abusar sexualmente durante tres años de su hija, quien presenta una discapacidad cognitiva. Según la investigación, este sujeto sometía a todo tipo de vejámenes sexuales a la menor de edad. El caso salió a la luz gracias a que la menor le contó lo que sucedía a una tía, quien en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia corroboraron la historia. Actualmente la menor se encuentra en estado de embarazo de cuatro meses y por medio de una prueba de ADN se pudo corroborar que el bebé es del abusador. Este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y en Bucaramanga, las autoridades lograron capturar a unos presuntos integrantes de una banda delincuencial, quienes al parecer se dedicaban al tráfico de estupefacientes. El operativo se llevó a cabo en el barrio Villas del Girardot, donde se incautaron 560 millones de pesos en efectivo, celulares a través de los cuales realizaban las ventas estupefacientes, entre otros elementos. Al parecer para ingresar a esta localidad había que pedir permiso a los ídolos, como se hacían llamar, aseguran las autoridades que con estas capturas esta situación ha terminado. En el sur de Bolívar, un joven fue reportado como desaparecido hace algunos días. Este joven fue identificado como José Gregorio Ramírez, quien hace varios días perdió comunicación con sus familiares, quienes hacen el llamado a la población de los municipios del sur de Bolívar para que cualquier información que puedan tener sobre este joven la hagan llegar al 321-557-3087 o con la Policía Nacional. Sus seres queridos se encuentran desesperados por saber información sobre el paradero de este joven o por alguna señal de vida. Y en Puerto Berrio, la Alcaldía anunció que realizará una inversión de 389 millones de pesos durante el primer semestre del 2024, esto para mejorar la seguridad que brinda el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Dicha inversión se verá reflejada en parque automotor, alojamiento, alimentación y en el pago de recompensas. Estas fueron algunas de las noticias más importantes registradas en la región. Continúe usted con más información, Marlon. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.